Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Yagui y Ligia eliminan a Colate en el Hotel VIP en su gran final. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora si, comencemos. Colate se quedó a un paso de ir por el millón y medio de pesos en el Hotel VIP, el editillo de Televisión Univisión que se encuentra en sus últimos capítulos por Canal 5. En este penúltimo episodio, las reglas cambiaron en Hotel VIP. Ante un todos contra todos, Yagui, Ligia y Tefi marcaron el destino de Colate en la competencia. En este último desafío, Tefi ganó y se salvó de ser nominada. El perdedor, Colate, el cual tuvo su voto bloqueado en el todos contra todos. El resto de los finalistas, Yagui, Ligia y Tefi, votaron para decidir quién quedará fuera de la competencia. La primera en votar, Tefi Valenzuela, quien por estrategia votó por Yagui. Yagui votó por Colate y finalmente Ligia decidió que Colate salía eliminado de la competencia. Pues Yagui siempre se portó como un gran amigo para Ligia. Por su parte, Colate se mostró decepcionado por salir del reality show, alegando que él merecía estar en la gran final, asegurando que por un puñado de pesos lo sacaron. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima, bye bye.